A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos, si es que abrigillos de la TAN y del canal. Yo le subí un video en el que Fernando Urdaneta estuvo debatiendo con Raytoken, aunque no fue mucho tiempo, alrededor de 10 minuticos, luego se bajó y subió otro tipo. Raytoken lo subió, digamos que quise hacerle la encerrona a Fernando Urdaneta, pero a las finales como que no le terminó pintando bien porque este tipo, el cual se hace llamar Icecool, le estuvo reclamando también un par de cosillas, ¿se acuerdan? Que se estaba cada rato entercando con que lo estaba poniendo al mismo nivel. ¿Por qué? Porque el tal Icecool acusa a Fernando Urdaneta de haberle quitado unos 50 mil. No sé si dólares o euros, pero la cosa es que 50 mil, ¿sí? Como que no le choca tanto porque dice que igual él puede manejarse con otras cosas y sacar plata. Bueno, ese no es el punto. La cosa es que lo estaba acusando de haberle quitado unos 50 mil, ¿sí? Entonces, Raytoken como que quería, sí, de alguna forma utilizar este problema que él tenía para atacar a Fernando Urdaneta, pero terminó reclamándole a él también, ¿no? Entonces, cuando hizo la comparativa, este Rayt estuvo terco empecinado en que la comparativa era igual y que los estaba poniendo al mismo nivel, cosa que no ha sido así. Ahí tienen la reacción al debate, ¿sí? La cosa es que hay actualización. Aquí nos pone este tuit. Para esto querías la llamada. No sabes hablar como una persona normal. Modérate o pide que te moderen en tu casa. Y lo repito, Dallas Failcoin lo sabías desde hace tiempo y te quedaste callado. Ya saben, esta moneda que Raytoken le contó a Giebel de que la había secado a Fernando Urdaneta y que él no se hace responsable. O sea, Fernando Urdaneta dice de que él no es, ¿no? Ni tampoco de Berge. Y esto se lo está diciendo a posteriori del debate que tuvieron. De este que les he comentado en el canal de Gunpassa, por cierto. Mi bro, es cierto, Rayt no se controla, pero también entiende que lo ofendiste a la grande en ese video. Aunque no le dijeras palabras explícitas, igual le llamaste estafador, mala persona, etc. Una lástima porque vos y Rayt podían juntos atacar a Fernando y no entre sí. Entonces me tengo que dejar de shield porque sí, te pregunto por qué estoy haciendo el video. No me sacó él a mí, yo estaba tranquilo viviendo mi vida y él fue el que vino a joderme la existencia junto a su amigurillo Fernando, que me dejen en paz y ya está. Se quedó callado por lo mismo que dice Fernando. El contrato de lealtad. Ese contrato no valió para nada, para ninguno. Mejor regresen al de confidencialidad. El de Lutze. No me gustan ciertas cosas que has dicho, pero está claro que Rayt no es capaz de debatir y solo grita, además de ofenderse como un nene pequeño. Se ofendió por eso, ¿eh? O sea, bastante. Bastante para mi gusto. ¿Acaso peleaste adrede con Rayt para congraciarte con Dallas y asegurarte de que Fernando te devuelva los 50 mil que te robaron como un niñito? Espero traicionar por la espalda. Valga la pena la bajeza que acabas de hacer. Luego pone esto. Por esto envié el audio. Tú mismo me escribiste a decirme lo que harías y cuando esto acabe cierro las redes si crees que busco fama, llorón. Seguramente lo ha mencionado. Es que no he visto todo el stream de Rayt Token. Puede que lo haya mencionado. Esto es del 9 del 6, ¿sí? O sea, 26 del 9. Ay, yo te respeto y todo, pero Rayt te ayudó con el token y exponiendo esto y le devuelves así la mano. Yo le pedí a él que no me mencionara y no le importó. ¿Te parece eso de amigrijillos? Meterme en este problema cuando desde hacía un mes no me hablaba. Él me gosteó en Zungok y me acaba de insultar. Preciso estando mi hija al lado. Yo no veo cómo esperas que me comporte con eso. Ya, en su stream quizá le he insultado, ¿eh? En lo primero estoy de acuerdo contigo, pero igual entiendo a Rayt. Lo vio como una injusticia y salió a tu favor como haría alguien que te tiene aprecio por lo menos. En lo de Zungok me parece mal que te haya gosteado. Y lo de tu hija no recuerdo que él supiera que estaba ahí. Es decir, Rayt tuvo que exponer sobre lo de Fernando robándote 50 mil que no tuviste las bolas de hacerlo tú mismo al principio y aún así decidiste hacer la bajeza de traicionarlo e involucrándolo en tu problema con Fernando para sumar puntos con Dalas para que te devuelva los 50 mil. Yo sí me paso por el forro los 50 mil. Son dos meses de trabajo. No te equivoques. Está en criterio propio y punto. Ya. Esto era lo que les decía que según High School, pues él tiene bastante, ¿no? O gana bastante, según él. O sea que para vos está bien que te roben y que le roben dinero a los demás, ¿no? Para vos es una moneda para la gente que perdió sus ahorros en Pambi. Pambi 2 no era una moneda. Puedes ponerte en el lugar de esa gente o vas a actuar de manera egoísta pensando yo, 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 yo. Es más, si te chupa tanto la pija 50 mil, 60 mil y querés defender, ayudar a esta gente, ¿por qué no te pones a compensar a la gente que perdió todo su dinero? Digo, si el dinero no es problema para vos, como Dalas, que es multimillonario, pero devolverle el dinero a los afectados, ja. Hola, ¿y significa que es falso y Fernando Ordanete es decente? Que si es falso el audio, es decir, lo que dices. Hice un video, está en mi canal. Fernando es una rata. Es importante este twig, ¿eh? Y bueno, gente, aquí pasamos a una de las lavadas de cara, una de las recogió. Y bueno, gente, aquí pasamos a una de las lavadas de cara, una de las recogidas de cables más notorias y pendencieras descaradas que he visto en la Pambi Crypto World. Vamos a leer, ¿sí? Bueno, acabo de terminar mi llamada con Fernando Ordanete y he podido hablar detenidamente con él. Entender sus motivos y razones para algunas cosas y aunque no esté de acuerdo en todas, debo decir que ha mostrado muy buenas intenciones. He quedado contento con lo que he visto. Contento. Y en lo que respecta a Pambi, no se podía notar que se está haciendo un gran trabajo y de verdad se están intentando hacer las cosas bien. Más allá de todo, se pudo razonar y sinceramente eso es lo que importa. Además de esto, he podido ver pruebas de que Raed realizó ventas muy importantes a la hora del listado del token en Bitmark y pruebas de esta misma operación en otros proyectos que nada tenían que ver con Pambi o Dalas con respecto a la liquidez que aporta el proyecto en modo de préstamo. Hemos llegado a un acuerdo, en él he cedido lo suficiente como para llegar a un punto de paz. Mi mayor interés era ver buenas intenciones y que más que palabras con hechos se demostrara el camino que se quería recorrer a partir de ahora. Para finalizar, espero que esas personas que me tachaban de hater o me insultaron de gratis se acerquen a mí de la misma manera que lo hicieron para ofenderme y recuerden mis palabras cuando dije que realmente no hacía esto por perjudicar a Pambi 2 y que Dalas lo entendería. A mí me buscaron sin yo pedirlo. Fui carne de cañón para una pelea en la que Raed quiso meterme y Fernando dejándose llevar de la rabia me recordó un tema que para mí era sensible. Pero en honor a la verdad puedo ver que su situación de estrés es alta y es comprensible que se actúe de esta manera después de pelear con alguien con quien te considerabas un amigrijillo. Sin más, solo puedo decir que Pambionic se ve impresionante y tiene un equipo de trabajo que me ha dejado contento sin spoilers. Creo que puede ser el renacer de Pambi. Gracias. ¿Qué me dicen a esto, gente? ¿Qué es lo que piensan? Primero dice de que Fernando Ordaneta es una mala persona, que es un estafador. O sea, se lo puso a más escalones de maldad que a Raed Token. Ahora parece ser que a Raed Token me está pintando como el más malo. O no le quitaron nada, o sea, esos 50.000 o ya le devolvieron la plata, cosa que no creo, o le han dicho de que le van a devolver. Ya me dirán ustedes, si Dalasinho o Javi Oliveira estuvieran en el equipo contrario, me imagino que saldrían a decir tranquilamente que esta es una de las recogidas de cables más notorias y descaradas que hayan podido ver, ¿no? Pero bueno, no importa. Aquí estamos para comentar todo. Corrígeme si me equivoco, pero me imagino que te han prometido devolverte el dinero con las ganancias de futuros o actuales proyectos, ¿no? No aceptaría algo así. He visto disposición con hechos de mi parte. Solo puedo dar testimonio y la buena fe que he visto. Entonces, ¿y los 60.000 nos olvidamos? Jamás. Como dije arriba, hay hechos palpables de buena intención. Al César lo que es del César. ¿Cuáles hechos palpables? Decir eso y no decir nada es lo mismo. Hay hechos palpables de buena intención. He sido amable contigo y mis tweets son sinceros. No sé qué quieres que diga, pero no ando buscando hate, bro. Y tampoco te he hecho nada nunca. Recuerda eso, la buena. Y yo contigo, pero estaría bien que expliques qué pasó con los 60.000 y cómo te han dicho que los vas a recuperar. Lo siento, pero tu tweet parece de alguien que le han dicho escribe esto o no vas a ver tu dinero nunca. Solo queremos entender y tu tweet es para explicar, pero no has explicado nada. Dices que has visto buenas intenciones y por eso no pasa nada. ¿Todo bien? Es como, ¿what the fuck? Algo huele raro. ¿Hasta cuándo jodes? ¿Te creo un jueguito y lo lanzas? Ay, Feroz, conozco demasiado bien, pero tranquilo que no voy a por ti. Puedes seguir estafando a retrasados y sobre el jueguito no te preocupes que yo gano mi dinero sin estafar a nadie. ¿Qué vas a estar conociendo al que conoces? Es a la RAE. Así como jodió al Crypto Gamer y luego lo tiró por la borda. Al igual que a Koki-san, Tutankamón, más todos los proyectos en los que participó, hoy me tocó a mí. ¿Tienes memoria selectiva o qué? Una vez más, me hice responsable por sus actos. Eso habla de qué tipo de persona soy. O se te olvidó todo el dinero que regalé y obsequié en Geekolams para su ayuda a necesitados más giveaway para la comunidad y nunca entregó nada. Siempre utilizo excusas y dijo que Crypto Gamer le había robado igual que todos los proyectos fallidos en los que participó. Te repito, ¿tienes memoria selectiva? ¿Le regresaste sus 60 mil, Fernando? Ahora acá. Me alegro. Tenía intenciones de hablarle personalmente a ambos para comparar versiones, pero me alegra que todo pueda solucionarse. Hablando enhorabuena, Ice. Me habló Minami. Ya puedo morir en paz. Ah, la mierda. Supongo que te prometieron y te envenenaron que te devolverán el dinero que te tienen. Por ende, ahora eres un amor y casi les bajas los pantalones. No se puede tener contenta a todo el mundo, pero puedo contentar a eso. A mi Raed me prometió el mundo y creo que de entre todas las personas el más agradable es él. Si no me dejé encantar de una persona como él, ¿crees que Fernando puede tener algún poder de lograr eso en mí? No, pero dale así. Dudo mucho que haya forma de justificar cada una de las cosas que hace este grupito de amigrijillos, puesto que es muy cuestionable. También hablas de pruebas y cosas que no mostrás. Dicho sea de paso, serviría para dar veracidad a las nuevas buenas que decís pero nada. Lo siento por ser desconfiado, pero que vengas a decir que una persona te convenció con pruebas que no se ven y encima esa persona es cuestionable y déjame dudar mucho de ellos y de vos. Entonces, ¿no era una rata como decías ayer? Bien hecho, Ice. Me alegra que se solucionen las cosas. Fui el que te escribió para saber qué pasó exactamente ya que te vi muy seguro de ti mismo. Me alegra que todo haya quedado bien. Después del video que hiciste me puse a dudar mucho, pero viendo que lo lograron aclarar todo, francamente estoy más tranquilo. A mí lo que realmente me importa es Pambión y qué bueno que se hayan arreglado. Me alegra de que hayan llegado a una conclusión y haya sido positiva. Te prometieron meterte en sus estafas, ¿no? ¿Hablaron de Pambi? ¿Hablaron de Burki? ¿Hablaron de Seven Days to Rug? ¿O solo de Pambi? Ja, 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 ja. Man, ya no entiendo nada. Ante la duda, yo no me fío de nadie. Demasiadas cosas sospechosas por todos lados. Seis tweets que se pueden resumir en no quiero afectar la imagen de Dallas, así que prefiero perder 60 mil antes de que llamen a él o a su equipo como estafadores. Ah, es lo siento, pero has quedado como el culo. O mentiste ayer con todo lo que soltaste o mientes hoy. Tú sabrás por qué razón. Ayer escupiendo y amenazando y hoy os faltó besaros. Imposible de entender ni creer. Imagínate perder 60 mil estar de llorón y luego perdonarlos de la nada. Muy raro, ¿no? A ver, los últimos tweets. Es que aquí se estaba peleando incluso con el Josan. Les dejo ahí para que chequen, ¿ya? Yo no mentí, pero si estábamos en el sorteo y ganábamos, ¿qué hubiera pasado? A la final era buscar ganar. Yo no mentí por querer dármelas de bueno. Ese es el tema y te recuerdo que tú sigues a Dalas. Yo también soy fan de Dalas. A quién estoy atacando es a Fernando y te aseguro que lo conozco mejor que tú. Yo tengo todas las pruebas absolutas de lo que digo y sin ningún problema las puedo mostrar. Es lo que dice. ¿Cómo es esto, no, tío? Que uno dice tener todas las pruebas para probar que alguien es culpable y luego dice no, que tiene buenas intenciones. Es de raro. Acá, si compraste tus bots, entonces no mientas. Después, cuando te pillan y te desmienten con tus propios mensajes, entiendo tu cabreo porque es una persona que estimas pero ten la empatía de ponerte en mi lugar y preguntarte por un momento qué harías. A mí me metieron en este problema si no había hablado es por algo y puedo sostener lo que digo en cualquier lugar a ti, a quien sea. Red no es una buena persona tampoco. A mí me usó para atacar a Dalas a pesar de yo pedirle que no lo hiciera. Creo que no debí subir a la llamada porque se malinterpretó pero todo esto llegó de golpe. Sin embargo, Fernando es peor que este tip. Tengo todas las pruebas de eso. Muy respetables todos los que les escarbas un poco. Este tío trató de ponerse al tú por tú con Nitro y resulta que ya está siendo investigado por otra estafa. Me pregunto si el despacho el mismo que pagaron para Pambi. Sabe que John Restrepo Ice Cool sigue con lo de Rook Pools. Lita lleva años farmeando a personas prometiéndoles cosas imposibles. 50 y 150 dólares por persona es decir, 30 a 50 mil dólares por caso y el 90% de sus casos no llegan a nada. Es genial eso, ¿no? Mi token sigue libre. Busca personas que quieran quejarse de él. No vendí. Tuve 10 mil dólares y ahora tengo 700 dólares en tokens. Si investiga mejor a la próxima le dice a este tío a verlo de Fernando Urdaneta a este. Hoy he podido hablar con Ice Cool y entender su enojo como dijo él. Yo le quise escribir para tratar de solucionar un problema con Raid sobre esa liquidez pero las palabras que ustedes escucharon terriblemente mal y aunque debimos llamarnos no pudimos coincidir. Hay siempre estado con el proyecto y me ha mostrado que no está buscando meter hate ni nada por el estilo. Estamos bien. Públicamente me disculpo con él de haberle llamado de alguna forma en el stream de Javi Oliveira. Él hoy ha conocido también mis motivos y estamos claros con ello. Me alegro de esto. Me alegra mucho Fer. Ven que las cosas se resuelven dialogando. Enhorabuena. Pero le debe 60 mil dólares o no. Me alegra saber que se haya resuelto. Ahí lo tienen gente. A ver si nos estamos olvidando de algo. Twitch, ¿no? Esto va por Nitro, ¿no? Me tienes el huevo flaco Nitro. La conversación que compartió iSchool. ¿Sí? Sí lo llega a ver, ¿cierto? Además que ya lo hemos visto. Raid. Las pruebas las mostré en mi stream y mañana voy a sacar un video con más pruebas y wallets que demuestran que Burgi es de ellos. Esto fue 29. Raid. Un millo Dallas a pesar de estar en un 3 versus 1. Esto no lo sube más nada. Cuando enfrento al mentiroso este que al preguntarle si es dueño de Burgi sale con que va a acabar con mi relación. Un cobarde. Pone esto. Sigo a la espera de los pies. Están en mi only. Bueno. Vamos a ver qué cortes hago, ¿eh? Porque ha quedado bastante largo. Lo dejamos aquí.